Una visita para una clínica. Ahora, si ya está en la clínica, que le salen de la clínica, le dije, no, es que no pueden sanar. Aleluya. Y seguramente si hay otra iglesia, sí. Yo le dije que venga a la iglesia la cosecha para que se sane. Pero se fue a otra iglesia porque alguien se adelantó y le dijo, vamos y se la llevó a otra iglesia. No sabe qué iglesia. Y regresó peor. Va a ser enferma. Y ahora pide que le vayan a orar. Aleluya. ¿Quién vive? No sé si se fue el nombre de Dios. Está en el hospital. Está pero bien enferma. Pero no escucha. Pero le dijeron, vájate a la iglesia la cosecha y milagros. Y se deje engañar. Es lo que la Biblia dice. Cuando alguno hoy el reino de Dios la recibe con goce, luego viene el diablo y quita lo que ofrece en su corazón. Después termina el hospital. Ni se sana nada. En clínica. Y la clínica es bien carísima. Glora al Señor. Y hoy día mandaba a llamar a un hombre de Dios. Allá está el nombre de Dios. Allá está. Si ha vuelto quiere decir que... Si volvió, no. Se fue para allá, no. ¿Sí? Y quedó sano. O se fue. Ay, 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 ay. Correcto. Le ha quedado más o menos porque... Se ha ido a otra iglesia. Ahí le quitan la fe. Ahí le quitan la fe. Y el milagro viene por la fe. Como ya le han orado, no ha pasado nada. Ella ya duda. Y el que duda, no recibe nada. Así está el mismo Señor Jesucristo. No recibe nada. El Señor Jesucristo está con nosotros. Pues no recibe porque le han matado la fe. Eso es lo que hace el diablo. Utilizando a los falsos cristianos. ¿Quién vive? Ollentes, este miércoles es la campaña. Guerra contra las brujerías y unción con aceite en el nombre de Jesús aquí. En Chosica del Norte y en todas las demás iglesias pénticos está la cosecha. Amén. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Cierra tus ojos. Aleluya. Comienza a decir. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gritando, Satanás, salga. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor Jesús, libera, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Manda fuego, manda fuego, Señor. Consume, consume, consúmelo al demonio, consúmelo. Consúmelo al diablo, consúmelo, Señor. Quémalo, 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 sal demonios Salga, salga En el nombre de Jesús, manda sanidad Manda medicina, Dios mío Pero pido en el nombre de Jesús, gloria a Dios Gloria a Dios, libera, libera Libera, Señor, libera, Señor Tu palabra dice sobre los enfermos Pondan sus manos y salen Los hermanos, Señor, que tú has Perdonado y les has dado tu Espíritu Santo Están orando por los enfermos Liberta, Señor, liberta, liberta Señor, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, Señor Jesús, libera, Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús, libera Señor Sal demonio Gritando, sal Salga ahora, salga ahora Quémalo, quémalo al diablo Quémalo Señor Jesús Trae esa mujer para acá, tráela para acá Traela para acá, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios ¡Misor Ricardo, Señor Jesús! Gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, todos orando Oyentes de la radio, no se asusten Estamos en la iglesia Pente de Gustavo Osecha, donde los demonios gritan Y aquí hay una mujer que está El demonio desesperado, gritando Hoy día, lunes, 10 de abril de 2023 En el culto de doctrina Satanás está desesperado Sal demonio Salga Señor Jesús Salga el demonio Salga ahora Quémalo al diablo Señor Jesús Salga, caí por tierra Salga por tierra Caí por tierra Va por tierra y salga Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aluya, aluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor, libera Señor, libera Señor Quémala Jesús, quémala Jesús va por tierra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios 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 van saliendo van saliendo los demonios van saliendo sal ese cuerpo sal demonios sal ahora gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios 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 sal de monedas gritando gritando no quema no qué mal lo que no lo deja tal ahora dios gloria gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios y gloria dios van saliendo van saliendo van saliendo lo demonios van saliendo en el nombre Jesús, sal demonio, sal Espíritu del mundo, salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sal gritando, quémalo al diablo, quémalo al diablo, sal demonio, enfermedad de dolencia, salga en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria gloria a Dios aleluya sea los ojos guardoria a Dios gloria a Dios sal gloria a Dios gloria a Dios van saliendo, van saliendo demonios van saliendo los espetos y mundos, salga, salga, salga gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, sal demonios sal, grita pasa ahora gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya gloria gloria a dios manda a fuego señor manda a fuego consúmese este demonio consúmalo señor jesús la sangre se oye usted está derrotado satán gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya los demonios están gritando oyentes hoy día lunes 10 de abril de 2023 aleluya hoy satanás en eres tú en eres tú en mayo son 30 días de ayuno me duele me duele hay partida gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, sal demonio roja la brujería que tienes ahí bota espíritu de brujería, salga los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego ya sufre que la muerte segunda dice Apocalipsis 21 ¿Quién eres tú? ¡Brujerías! ¿Y de quién son las brujerías? ¡El hielo! ¿Te engañas a la gente para que se vayan a los brujos? ¡Sí! ¡Brujerías! ¿Y te engañas a los brujos? ¡Yo los engaño a los brujos! ¿Cuántos instrumentos? ¡Están cegados por mí! ¿Quién eres tú? ¡Y esta mujer la traje para meterle! ¡Señor! 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 ¡Lo quiero para mí esta mujer! ¡Dámela! ¡Estás derrotado, Satanás! ¡Dámela! ¡Estás derrotado! ¡Dámela, Señor! ¡Quiero comerte! ¡El Señor Jesús te derrotó! ¡Señor Jesús! ¡Primíteme llamarlo! ¡No! ¡El Señor Jesús te ha derrotado! ¡Y Cristo está en libertad! ¡Unta mujer! ¡Sah! ¡Cállate por ti! ¡Cállate por ti! ¡Cállate por ti! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Qué ha saltado, demonio? ¡Reprende! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Van saliendo! ¡Van saliendo los demonios! ¡Van saliendo! ¡En el nombre, Señor Jesús! ¡Amén! ¡Yamén! ¡Todos digan amén, Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡En mi nombre echarán fuera demonios! ¡Dice el Señor! ¡Amén! ¡Mira el demonio cómo hace la mujer! ¡Mira! ¡Ve! ¡Cómo le tuercen las manos! ¡El diablo es diablo! ¡Mira! ¡Ve! ¡Demonio! ¡Queda saltado! ¡Suelta esa mujer! ¡Suéltala! ¡Miren, miren cómo hace! ¡Ay, ay, ay! ¡Dice el diablo! ¡Tráigala para ungirla con aceite! ¡Aleluya! ¡Hay demonios que solamente salen con... ¡Ayunos y oraciones! ¡Y a veces ni con oración salen! ¡Pero vamos a ungir con aceite! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¿Quién vive? A ver, ¿quién se mueve ese aceite? no lo acceden tanto pues, lo cierren como si aleluya gloria al Señor quien vive gloria al Señor gloria al Señor amén Señor Jesús Señor Jesús bendice este aceite y quémalo al diablo gloria a Dios, sal demonio sal demonio estás derrotado ¿por qué me tocas tú? ¿por qué? estás derrotado yo no quiero que la saques de aquí estás derrotado sal demonio brujería del diablo sal demonio cae por tierra cae por tierra cae por tierra sal demonio gloria al Señor aplauso para el Señor Jesús los demonios tan terribles soy gente aleluya demonio es demonio hasta los hermanos lo utilizan para que cierre bien el aceite no vaya a abrir el pastor con el aceite y lo queme al diablo hasta los de la iglesia los utiliza pero si lo utilizó Pedro que no batiza lo cierro bien para que cuando el pastor quiera abrirlo para que lo saque al diablo no lo pueda abrir ya su nombre el aceite se deja cerrado normal para que ajustarlo tanto que cualquiera lo puede abrir aleluya mire como ha quedado ese persona el diablo gritaba terrible terrible es lo que está escrito en Hechos capítulo 8 versículo 4 adelante lea la Biblia y usted que se va a bautizar aprenda eso para que predique cuando usted predica igualito los demonios van a salir gritando y no tenga miedo sino gócese amén gloria 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 a Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Señor mire estas personas que están por tierra Señor libértala Señor quémala al diablo quémala demonio Espíritu demonio te mando para siempre sal y no entre más Señor sal 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 en el nombre de Jesús amén y amén levántese levántese gloria al Señor aleluya alabado Señor no se vaya quédese ahí quédese ahí si está enfermo vaya buscando a la puta enferma que tiene que no se vaya que no se vaya